Querida sucia, lo queramos o no, compartimos las dos, al mismo hombre. Querida sucia, tú eres la noviecita, la ves la paquita, yo la mando sin nombre. Querida sucia, sé que vas a casarte, que por fin lo arrastraste, pero hoy debo decirlo. Que aunque venga contigo, seguirás siendo mío, vamos a compartirlo. Quédate, con tu fiesta de novias, yo me quedo con la cama. Quédate, con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. Como ves, casi cerramos el trato, y en la última cláusula, lamentamos tantito, pulgamos la ropa. Ahí, pero yo, pero yo, se la han quitado, agüita, mija. Quédate, con tu fiesta de novias, yo me quedo con la cama. Quédate, con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. Como ves, si cerramos el trato, y en la última cláusula, lamentamos tantito, tú le llamas la ropa. Ahí, pero yo, se la han quitado.